A las 11 de la mañana, Benedicto XVI se ha reunido con los tres cardenales que forman la Comisión de Investigación sobre el caso Batilix. Según el portavoz del Vaticano, Federico Lombardi, el Papa ha establecido que el informe que estos tres cardenales entregaron al Papa siga siendo solo y exclusivamente para Benedicto XVI y para su sucesor, por lo que se descarta que se haga público. El Santo Padre ha decidido que los resultados de este informe, cuyo contenido solamente conoce su santidad, permanezcan exclusivamente a disposición del nuevo pontífice. La comisión está presidida por el cardenal español Julián Herranz y también la componen el eslovaco Josef Tonko y el italiano Salvatore Di Giorgi, todos mayores de 80 años. Los resultados de la investigación, que duró varios meses desde que fue constituida en abril, tras el robo de documentos por parte del mayordomo del Papa, quedaron recogidos en dos informes que recibió el Papa en julio y en diciembre. Con este encuentro con el Papa se da por concluida la tarea de la Comisión de Investigación.